Hola bienvenidos. Chicos Peter confirmó su segunda temporada la cual se estrenará este mismo año pero resulta que hasta el momento no sabíamos cuando iba a venir y obviamente pues un poco la lógica estaba todo apuntando a que iba a ser para octubre de este año 2022 debido a que claramente ya han pasado por las tres temporadas del año y solo queda una un poco hacer cálculos para saberlo por ese motivo chicos pues finalmente sabemos que el anime de Peter Grill vendrá en la próxima temporada de octubre de este año. No se sinceramente cuando se estrenó la primera si fue en 2019 o en 2020 o 2021 pero ha pasado un tiempo o sea a mi por lo menos me dio la sensación desde que vi la primera temporada de Peter Grill ha pasado bastante tiempo por el mismo motivo o ver no se aquí lo tenemos de vuelta después de bastante tiempo pues esto chicos por si acaso también el día exacto que es cuando se estrena pues será el próximo 9 de octubre de este año. Así que ya saben. 9 de octubre del 2022.